Hoy 46 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales. Vamos a entrar en la primera entrevista de la mañana. Como un nuevo capítulo del conflicto en el puerto de Montevideo, la empresa Montecón anunció que inició un proceso de arbitraje internacional donde reclama 600 millones de dólares al Estado uruguayo por los perjuicios por el acuerdo alcanzado en este periodo con Catón Nazi, el conflicto de fondo respecto a la operativa con contenedores en la terminal y el marco regulatorio para cada empresa viene de larga data. Hemos hablado de esto mucho y de hecho nos antecede, por lo menos a quienes estamos aquí en la mesa de este lado. Vamos a estar hablando de esto y también de otros asuntos, porque ayer, por ejemplo, hubo un homenaje en el Club Arbolito al expresidente Tabaré Vázquez, convocado por convocatoria serenista progresista. Vamos a estar hablando de todo esto con el exministro de Transporte, Víctor Roces, quien ya le damos los buenos días. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, gracias por venir. Muchas gracias por estar aquí. Hacía tiempo que no teníamos oportunidad de conversar sobre estos temas, en particular el acuerdo entre el gobierno y Catón Nazi ha atravesado todo el periodo de gobierno, la discusión política sobre esto. ¿Cómo tomó la noticia de que Montecón se presentara ante el CIADI? ¿Era esperable que esto ocurriera? ¿Cómo lo vio? Bueno, todo esto empezó porque había una amenaza de un posible arbitraje. ¿En qué estamos? En un arbitraje. Es como un déjà vu, casi en el punto que estábamos... Pero en el medio pasaron muchas cosas. El contenido del acuerdo, que no es simplemente la prórroga por 60 años, sino es el contenido del nuevo acuerdo que poco tiene que ver con el contrato que se había elaborado cuando la licitación original de la terminal de contenedores, del contenido. Entonces, es un negocio que, por cierto, va a dar mucho que hablar y muchos dolores de cabeza, independientemente de cómo se supere esta instancia de arbitraje, que espero que se encuentren las formas de superar. Pero igual está interfiriendo en el funcionamiento de la actividad portuaria. ¿En qué sentido? En todo sentido, porque para mover, para atracar un barco que llegue al Uruguay, hay que pedirle el visto bueno a TCP si ese barco trae contenedores. Es decir, el puerto hemos renunciado a una parte de su competencia, de su propiedad. TCP, recordemos para quienes no lo tienen tan presente, es justamente la empresa que gestiona el muelle dedicado a los contenedores. Está formado por una parte minoritaria, por la propia Administración Nacional de Puertos y por Catornazí. Lo que se decía antes de este acuerdo era que ese mismo problema estaba dado, pero de manera al revés. Montecón tiene un muelle de uso público y hasta allí se derivaba buena parte del transporte de contenedores, al punto de que había embarcaciones que de repente no podían ingresar porque estaban esperando la operativa de los contenedores, mientras TCP, o sea, Catornazí tenía espacio ocioso en un muelle que era para uso específico de contenedores. Yo me he encontrado con el argumento de la competencia o la falta de competencia de un lado y del otro, permanentemente, durante 10 años que estuvimos en el Ministerio de Transporte con la responsabilidad del tema de ANP. Muchas veces se ha presentado el problema de un lado y del otro. En realidad, cuando se votó la ley que rige la actividad portuaria, que es en 1992, el argumento fundamental era el desarrollo de la competencia y asegurar la no interferencia de elementos externos a esa competencia. Bueno, ahora no se sabe qué cambió de que prácticamente se eliminó la posibilidad de esa competencia, salvo que la parte interesada, que el que tiene mayor incidencia en la actividad, autorice esa competencia. Entonces, eso es algo que, desde luego, se generan reclamos, pero además basta hablar con cualquier operador de la actividad portuaria, porque es poco creíble y la gente no lo cree. Ahora, es cierto que crece la actividad portuaria, sí, pero también ese argumento se utilizaba cuando nosotros proponíamos la segunda terminal en el primer periodo nuestro y las cifras que se proyectaban por parte de la empresa de CPE fueron superados por los estudios que habíamos hecho nosotros, pero después también fue superado por la realidad y el proceso de crecimiento, en general, si no está interferido por otro tipo de conflictos factores, se está creciendo la carga en el mundo y además, sobre todo, la canalización de la carga al modo de contenedor. Y entonces, las proyecciones es que ha crecido, creció durante nuestro periodo y va a seguir creciendo. Y es deseable que siga creciendo. Usted se adelanta a un argumento que yo le iba a poner arriba de la mesa, que maneja el propio presidente de la ANP, Juan Curbelo, que habla de que estos han sido los cuatro mejores años de la historia de la ANP, 2021, 2022, 2023 y estos primeros cinco meses de 2024, que hay un crecimiento récord de contenedores e ingresos. Dice, el puerto está creciendo mucho, entre otras cosas, por las obras y el ordenamiento portuario, y eso refiere al acuerdo. Se habló en su momento de que se iban a perder navieras, que se iban a perder servicios y pasó todo exactamente al revés, que cada vez hay mejor conexión. Yo también puedo decir, los periodos que yo estuve en el Ministerio de Transporte fueron los mejores años. Y ahí hubo un año que hubo una interferencia, pero por razones de otro tipo, que fue la carga paraguaya y el empuje que periódicamente y contradicciones que se generan con el puerto de Buenos Aires, pero son elementos coyunturales. La línea es una línea ascendente, y por cierto, es bueno que sea así, y nos preocuparía mucho que en el mundo y cómo se está gestionando la carga en el mundo, sería alarmante que el puerto de Montevideo fuera la excepción. Pero ese es un argumento que no vale. Yo siento que podemos estar repitiendo algunas discusiones que hemos dado con otros actores a lo largo de estos años, pero no habíamos tenido oportunidad de conversar con usted y por eso es que me interesa ir al fondo de esta discusión. Usted decía, bueno, no entiende cómo en el 92 el espíritu de la ley era la libre competencia y ahora se toma una decisión que a priori parece ir en contra de esa decisión o de ese espíritu porque se determina una prioridad de atraca hacia un competidor en particular, en este caso la terminal especializada. Lo que entiendo que se argumenta desde el gobierno es que esa libre competencia estaba desvirtuada porque había una terminal especializada, que es la de Catornasí, la de TCP, que tenía determinadas condiciones, por ejemplo, los compromisos que tenía que pagar para mantener la concesión, frente a otra que era Montecón, que al utilizar un muelle público, todo aquello de los permisos precarios que se renovaban cada 90 días, tenía costos operativos que eran muy menores. Entonces, dicen, bueno, no se puede hablar de libre competencia cuando hay alguien que por definición tiene que pagar mucho más. Bueno, el funcionamiento de la actividad de contenedores fue consecuencia de decisiones que se tomaron primero por la realidad y después por las propias autoridades cuando hicieron el llamado de licitación y demás. no era un régimen perfecto, no era lo ideal lo que nos obligaba permanentemente intervenir para orientar la actividad. Pero, claro, para matar las dificultades, mataron a toda la competencia y dejaron un solo actor así. Claro. Sobre este punto del eventual monopolio que pueda surgir, Álvaro Díaz de Medina, que es el abogado justamente de Cantor Natí, dijo que era falso el concepto porque la empresa está obligada a ceñirse un plan maestro que la obliga a ampliarlo de alguna manera y también porque está sujeta a la ley de puertos que de alguna manera la obliga a asumir obras que impliquen nuevos servicios o amplifiquen los servicios existentes y de ahí la idea de monopolio quedaría rota. Sí, del punto de vista jurídico, sí, él va a poner papeles que van a demostrar ese argumento. Pero la realidad nada tiene que ver, la práctica nada tiene que ver con los papeles. Los papeles son referencias, pero después el peso en la toma de decisiones hace que permanente la balanza se inclina hacia el peso económico y la participación en la actividad. Y eso es lo que se han dado muchos ejemplos en ese sentido donde las autoridades de la terminal cuenca mayoritaria de la terminal cuenca del puerto y tomaron decisiones que incluso perjudicaban al subsocio, a la propia ANP en los procesos de capitalización, en los procesos de registro, en la gestión porque tomaban decisiones de tercerizar servicios con un precio que controlaba la mayoría y no el conjunto de la sociedad. Entonces, eso, en la realidad, no hay más perro que el chocolate en lo que tiene que ver con el movimiento de contenedores y el movimiento de contenedores es el 80% de la actividad portuaria. Por lo tanto, no es una tontería de lo que estamos hablando. Y si fuera esto poco, se le agregó el reglamento de atraque que realmente es inexplicable. Solamente distraído se podía haber resuelto renunciar a una competencia y darle participación privada y, si fuera poco, se le cedió a un área en Punta de Sallago que no estaba previsto y que ni siquiera estaba delimitado y así podemos agregar... Estos puntos que estás señalando, cuando el Frente Amplio estaba en el gobierno, ¿eran parte de la negociación que después no se concretó con Cantor Nacido? O sea, ¿ellos lo pedían? Nosotros tuvimos casi una negociación por semana por distintos temas. La conversación con... Sabemos perfectamente lo que la empresa belga pretende. Tuvimos con autoridades de Bélgica que nos visitaron, permanentemente con el embajador que atiende Montevideo y que está en Buenos Aires, permanentemente, semanalmente con los representantes de la empresa. Teníamos un trabajo semanal con los directores representantes de ANP en el directorio de TCP. Es decir, no hay sorpresa en esto. Obviamente, yo no reproche que una empresa quiera crecer y tener las mayores garantías de controlar su negocio, pero eso no quiere decir que sea razonable las decisiones que tomó el gobierno, que tenía, que tiene otros intereses y que tiene que cumplir otro rol. A propósito de eso, digamos, hay distintos niveles de discusión sobre esto. Una era la discusión penal, que queda saldada desde el punto de vista de que Fiscalía archivó dos veces, porque además fue revisada la decisión sobre el alcance del acuerdo y si ameritaba o no algún tipo de reproche penal. Eso quedó descartado. Entiendo que hay una instancia administrativa dentro del Estado todavía por laudar, pero no hay definiciones a propósito de eso. Después estaba la decisión de extender la concesión. Estaba la decisión de a partir de qué se extendía la concesión y acá estuvo el compromiso de obras por parte de la empresa que están en curso. Y lo que usted ha señalado más, las prioridades de atraque de los barcos contenedores, que es lo que usted termina determinando que el grueso de los barcos con contenedores terminen en la terminal especializada, que es la definición del gobierno. Ahí la discusión de fondo era si el puerto tenía que tener competencia interna entre Montecón y Catón Nací, como dos empresas que recibían el mismo tipo de embarcaciones, o si la competencia se tiene que dar de manera interportuaria, o sea, entre el puerto de Montevideo y los otros puertos de la región, donde, porque Catón Nací tenía una operativa ociosa en su terminal especializada, podía mejorar su eficiencia y por lo tanto competir con otros puertos donde Montevideo también está en competencia, ¿no? Porque está interesado en atraer cargas desde la región. ¿Usted esa visión de la discusión interportuaria o intraportuaria, cómo la ve? Perfecto. Es decir, eso sucede en todo el mundo. Y en el mundo hay grandes puertos que tienen las empresas operando en sus propios muelles con una administración única y hay otras que son exclusivas para el tal o cual operador. El problema es que acá, ¿dónde tenemos el otro puerto para que se puedan desarrollar otros negocios que no sean controlados por el terminal? ¿No son los puertos de la región, el de Santos, por poner un ejemplo? ¿Qué tal? ¿El de Santos? Sí, bueno, pero no es entonces, no es la Administración Nacional del Puerto. No, no, estamos hablando de puertos fuera del país. Bueno, está bien, nosotros creímos en que el régimen, que no era perfecto como yo le reconocí, sin embargo tenía virtudes que habían generado por las decisiones que habían tenido las autoridades portuarias anteriores, muy anteriores a que yo llegara al Ministerio de Transporte. Y ustedes habrán escuchado a algunos representantes de la Administración Nacional del Puerto que fueron muy activos en cuestionar estas modificaciones y estos cambios y que nada tienen que ver con la gestión del Ministerio de Transporte del Frente Amplio. Entonces, argumentos siempre hay, pero los resultados y el desarrollo, el control del desarrollo económico del país y del puerto, y bueno, está muy, muy cuestionado por esta situación. Miren que yo era partidario de la prórroga del contrato. De la concesión. Que no se logró. Pero tengo hasta textos enviados por la empresa donde nos proponían, nunca habían hablado de 50 años, pero yo insisto. ¿Nunca habían hablado de 50 años? No. 30, los escritos, 30. ¿Por qué? Porque era el 100% del contrato original. Y entonces mandaban el 100% de la solicitud. Pero eso es secundario. Yo vuelvo a insistir. Lo que importa son los cambios del contenido. Es otro acuerdo, por ejemplo... ¿Qué perjuicios concretos se está ocasionando en este momento? Bueno, por lo menos... Bueno, pero el escenario del juicio era el mismo que estamos al revés, ¿no? Para empezar, la razón por la que se firmó este convenio es porque había una amenaza de un arbitraje que por algo no se había nunca formalizado. Me queda... Perdón. Pero resulta que terminamos con un arbitraje. Ahora formalizado. Así que... Me queda una duda porque el tema del tiempo ha sido un tema de mucha crítica por parte del Frente Amplio. ¿Pero a usted no le parece tan importante la cantidad de años del contrato? Es lo que primero salta a la vista. Porque hay razones, incluso también con respaldo jurídico, de que indicarían que este contrato, que originalmente se había hecho por 30 años, si se iba a prorrogar, tenía al máximo de 30 años. Se aprovechó un contrato distinto que por otras razones se había resuelto, por ejemplo, en la terminal de UPM, de 50 años, como un argumento para decir, bueno, si le dieron 50 a UPM, entonces 50 a mí. Sí, pero claro, era un proceso diferente, por lo tanto hubiera sido juicioso prorrogar por 30 años, de los cuales quedan 10 todavía, de los primeros 30. Quiere decir que había tiempo, incluso para poder ampliar o tomar otras soluciones, o discutir alguna formulación que diera satisfacción a esta aspiración. Pero no, fue grosero el aumento del tiempo y eso es tan claro que entonces es el argumento fundamental que estuvo en juego. Yo muchas veces he dicho, no he hablado mucho de esto, porque no, 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 no. Bueno, por muchas razones, pero cuando me dieron la oportunidad siempre dije, lo grave es el contenido. Por ejemplo, había una serie de obligaciones que la empresa tenía en el contrato original que fueron eliminadas. Por ejemplo, tenía obligaciones de cumplir con determinados límites. porque ya en el contrato original el viru-viru de los movimientos después no se condecía con los movimientos reales que estaban por debajo de lo que comprometía y tenía una multa. Bueno, desapareció. Y entonces, ahora va a haber 50 años de viru-viru, pero bueno, vamos a ver los resultados, pero no va a haber multa. Rosy, le cambio el tema porque... le cambio el tema porque en el día de ayer estuvo presente en la actividad que se llevó adelante en el Club Arbolito por los 30 años de la creación del Encuentro Progresista y el homenaje que se le hizo a Tabaré Vázquez. ¿Cómo vivió la actividad? Precioso, precioso. Y realmente yo sentía personalmente la oportunidad de estar en un ámbito donde con muchos conocidos pudiéramos repasar algunas de las muchas situaciones, anécdotas y a veces conceptos que a veces resultan útiles y sobre todo en estos tiempos de actividad electoral, ¿verdad? Y sí, entonces yo lo viví con mucha emoción. Está bastante picada, por ponerle una palabra, la interna del Frente Amplio. ¿Usted cómo lo ve? Ya que no tiene una participación tan directa en la política. ¿Cómo lo está viendo? Bueno, tengo participación directa. Bueno, pero no tanto como antes. Claro, tengo participación. Bueno, yo creo que el mal manejo de algunos temas innecesariamente daña, no a tal o cual candidato, daña al Frente Amplio y las posibilidades de concretar su vuelta al gobierno. Eso es un camino que se viene recorriendo. ¿A qué mal manejo se refiere? La gente, bueno, el mal manejo es la conducta de cada uno de nosotros. Pero está hablando de las declaraciones. Que no nos podemos controlar y que a veces decimos ese aparatito no solo en la política partidaria, también en otros temas. ¿Te refiere a las declaraciones de Pepe y Lucía en relación a Carolina? No, no, Pepe y Lucía tienen es casi puede ser como un rezongo de padre o de abuelo porque tienen una relación que es muy profunda. Creo que después las declaraciones, ese tirón de orejas al tomar estado público, que es lo que no es conveniente, bueno, genera una serie de comentarios y de preguntas que son las que no le hacen bien a la cosa. Yo creo que nosotros estamos viviendo en el Frente Amplio un proceso de transición, un proceso que siempre es complejo en la actividad política, falta algunos referentes de mucha, de mucho peso, de mucha significación, de mucha influencia y de que además de mucha trayectoria y tenemos gente muy, 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 muy interesante, muy, muy buena gente pero en un proceso no sólo de de probarse sino también de que la población los vea con la posibilidad de asumir tremendas responsabilidades, ¿verdad? Y eso es un camino que no es fácil construir. Yo estoy muy tranquilo en el sentido de que nuestros candidatos, nuestros precandidatos son gente que tiene condiciones no exactamente iguales pero tienen condiciones de asumir la responsabilidad y por lo tanto voy a tomar con mucha comodidad la decisión una vez que el 30 de junio se sepa cómo se van a ordenar los tantos. Por cierto que tengo una opinión respecto a la decisión que ya sé que voy a votar el 30 y por qué pero esa decisión no tiene que ver con esa discusión pequeña de no no yo creo que Carolina es brillante trabajadora tenaz y y y y está en condiciones de hacer muy bien el ejercicio de esa responsabilidad pero claro yo conozco también a Orsi de muchos años y de la gestión y si acaso nosotros no solo tenemos que pensar en la satisfacción de los frenteamplistas la presidencia el puesto que se está disputando es la presidencia de la república y es tenemos que convocar a todos los uruguayos y eso implica distintos grados en primer lugar tenemos que convocar a las mayorías para que nos voten para ser presidente pero después tenemos que convocar a todos los uruguayos o a la mayor el mayor porcentaje porque queremos que el Uruguay avance que resuelva problemas que se pueda no discutir al santo botón tantas cosas que no tienen que no tienen significado esto Rosy con la última pregunta que tenía antes de cerrar la entrevista el acto de ayer era en homenaje a Tabaré Vázquez en la teja por parte de cuatro de sus ex ministros pero la excusa era en los 30 años de la creación del encuentro progresista esa herramienta que se dio no el frenteamplio en realidad era algo más amplio que buscaba ser algo más amplio que el frenteamplio para convocar a quienes de repente todavía no estaban prontos para votar al frenteamplio pero que tenían una sensibilidad llamémosle de izquierda y bueno fue una estrategia electoral que a la postura terminó dando un buen resultado el frenteamplio llega al poder en 2005 con un paraguas todavía más grande encuentro progresista frenteamplio nueva mayoría porque ahí también estaba el nuevo espacio curiosamente para esta elección el frenteamplio tomó un camino distinto porque tomó una decisión orgánica que fue cerrarle el espacio a esos otros sectores que eventualmente quisieran hacer acuerdos del tipo de coalición con el frenteamplio pero no quisieran pertenecer al frenteamplio ayer hablaba de esto en fácil de viernes en la radio con Richard Reed que estaba armando un movimiento con gente de frentistas pero también gente que era por fuera del frenteamplio que estaba interesado en apoyarlo y generar un movimiento que sí podía hacer una coalición con el frenteamplio pero que no se querían integrar el frenteamplio definió que eso no podía darse de esa forma y por lo tanto ese proyecto se terminó muriendo ¿qué opina usted sobre eso? y yo será porque tenemos una edad y una experiencia en los mismos terrenos yo comprendo el planteo de Richard nunca hablé con él de este tema pero creo que es inteligente y si usted se fija en la elección en la elección anterior cuando se pierde la elección motivos motivos puede haber muchos las cosas no pasan porque sí y la ciudadanía es la que cuando vota da la última palabra pero fue la única elección que el frenteamplio no se presentó con aliados fue la única y se perdió del otro lado estaban todos los demás sectores cualidados y yo creo que justamente el frente necesita primero porque ha sido su razón de ser la existencia del frente se justifica en la búsqueda de coincidencia en rescatar las coincidencias entre diferentes y en segundo lugar porque hay problemas en el Uruguay nadie se va a sorprender si yo menciono la seguridad que o nos ponemos o nos ponemos de acuerdo y tenemos una estrategia de la amplia mayoría a los uruguayos para llevar adelante la tarea o vamos a vivir momentos peores y entonces entonces eso exige que desde el candidato haya una cabeza grande que sea capaz de no pensar que todas las resoluciones las tenemos como en un librito yo veo que todos los sectores incluso el frente habla de su programa y el frente hizo un gran trabajo consultando a la gente y además lo expresa de una forma moderna nueva que yo realmente admiré pero pero el problema está más allá del librito es necesario escuchar a la gente de carne y hueso en la realidad en la cancha y ese ida y vuelta es fundamental que esté en el no solo en la cabeza sino en el en el pecho y Tabaré Vázquez no solo lo sentía sino que tenía una particular condición que cuando hablaba con la gente la gente lo entendía y le daba su confianza Víctor Rossi muchísimas gracias por estos minutos en desayunos muy amable gracias por venir hacemos una tanda al regreso conversamos con la prosecretaria